Muy buenas amiguetes ojerosos, segunda parte de nuestro serial necesidades de los equipos por división. ¿Qué tal, Boye? ¿Qué tal? Pues nada, vamos a ver qué le hace falta a cada equipo de la división pacífico, así que vamos al lío, ¿no? Sin más. Al lío. Bueno, pues vamos a empezar por tus Lakers. ¿Cómo se han movido los Lakers en este mercado? Bueno, pues ya lo sabrá todo el mundo, pero se lo recordamos. Altas tienen a Russell Westbrook, el líder histórico en triples lobles de la NBA, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Howard, Ben Baysmore, Carmelo Anzoni, todos estos por un año. Malik Monk, Kendrick Nunn, también, dos jovencitos. Luego ha renovado a Talen Horton Tucker, tres años más. Y las bajas son muchas. Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavius, Costas, Antetocompo, Alex Caruso, Ben McLemore, André Drummond, Marquise Morris y Alonso McKinney. Han cambiado al equipo entero, prácticamente. La verdad. Vamos a ver cómo se queda la plantilla y qué le falta, si es que le falta algo a tus Lakers. Bueno, pues como has dicho, han cambiado al equipo prácticamente al completo, mantienen las estrellas, pero esta vez yo creo que incluso mejor rodeadas que la pasada temporada. Cositas que faltaban, a lo mejor, pues un base. Lo tienes en Westbrook para desahogar a Lebron y luego también, sobre todo, lanzamiento exterior. Lanzamiento exterior tiene mucho más. Ahora, le faltaba bastante amenaza desde el perímetro y con los Kendrick Nunn, con Malik Monk, hasta Baysmore. Yo creo que esta gente puede hacerlo bastante bien. Me parece que los Lakers, con este equipazo que se han formado, tienen que ser candidatos a todo. Me gusta también la vuelta de Dwight Howard, también me gusta. Me gusta más que Drummond, así que es un aparato seguro. Yo aquí, más que qué le falta a Lakers es qué no tiene que pasar aquí en Lakers. Pues que no aparezcan las lesiones. Esto es obvio. Al final es una plantilla con gente muy mayor y gente propensa también a lesionarse, ¿no? Tipo Anthony Davis, que no es mayor, pero bueno, ya le hemos visto, ¿no? La temporada pasada. No sé, la verdad. A mí me gusta el cambio que han hecho. Creo que es un cambio radical, pero yo creo que hacía falta. Aunque nosotros no lo veíamos así, decíamos, bueno, a lo mejor tocan algunas piezas, no sé qué. Oye, aquí ha cambiado todo, menos Anthony Davis y Lebron. Sí, prácticamente todo lo demás, ¿eh? Es que es muy complicado incluso hacer un quinteto con este equipo. Yo he sacado así de primeras, digo, pues Westbrook, Lebron, Anthony Davis van a ser titulares seguro. Y yo los he acompañado, yo sí que pondría un center. Yo los acompañaría de un center. Creo que Margasol aún tiene, aunque sea para jugar hasta 15 minutitos desde el principio, yo sí que lo sacaría. Y luego, no sé si Béismore es el que más me encaja como escolta porque puede defender y a la vez también ser amenaza exterior. Creo que yo es lo que haría así de primeras, sin verlos entrenar ni nada. Pero hay muchas opciones. También está Carmelo Anzani por ahí desde la segunda unidad, es que hay muchas opciones. Es una plantilla que te permite crear multitud de quintetos, diría yo. Porque encima tienes a jugadores. Porque Lebron lo vemos de base, pero Lebron puede jugar de 4 o de 3 perfectamente, ¿no? O sea, creo que... Y Anthony Davis lo mismo, ¿no? De 4 o de 5. Yo pienso también que yo metería un pivote titular, ¿eh? Y Anthony Davis lo dejaría como de 4. Pero bueno, faltar... Aquí falta poco. Si es lo que estamos haciendo en el vídeo, yo creo que falta poco. Podemos decir que equipo muy completo, ¿no? Que han formado. Se han reforzado muy, muy, muy bien y tienen que aspirar a todo. Sí. Y pasamos a Sacramento Kings. ¿Cómo se han movido los Kings? A ver. Sacramento Kings han quedado bastante paraditos. Han renovado a Mojargles, la renovación de Richard que está muy bien porque son 55 kilos 4 años. Terence Davis, dos añitos. Damian Jones. Luego perdieron a Delon Wright y a Hassan Whiteside. La verdad que son bajas, que no son muy importantes. Y también las altas. Estos sí que son jugadores nuevos de Alex Lennie y Tristan Thompson vía traspaso. Bueno, yo creo que en Sacramento todos esperábamos un cambio de entrenador que no se ha producido. La realidad. Sí. Decir también Davion Mitchell, el chaval rookie, también está por ahí. Pues nada, a ver qué tal la plantilla este año. Bueno, pues lo primero que, como todo el mundo sabe ya, pues coincido contigo con lo de Walton. No ha sabido exprimir todo el jugo de esta gente joven en los pasados años. Así que no confío nada que lo vuelva a hacer este año. Y además, yo creo que tienen carencias sobre todo. No sé. Creo que tienen demasiadas bases escoltas. Tienen muy poco alero. Y luego, otra vez, muchos jugadores grandes que tampoco tienen mucha... Es que no sé. No me gusta nada esta plantilla. Me parece una plantilla que está mal hecha. Sí, una plantilla descompensada. Y lo peor es que no juegan a nada. Al final es un equipo divertido de ver, entre comillas, porque vas a ver muchos puntos, vas a ver muchas canastas. Si te gusta ver eso, genial. Ahora, si quieres ver un equipo ordenado, con ideas, Sacramento no es su equipo. Yo no entiendo, insisto, lo del entrenador no tiene ninguna lógica. A lo mejor es que han dicho que sí, que este año han decidido probar a jugar a algo. A mí me extrañan. Y Sacramento, ¿qué le falta? Pues, insisto, un cambio de entrenador. Y coincido contigo. Alero, a la Pivots, ahí yo... Mira, aquí lo estamos viendo. Veo que falta algo, ¿eh? Yo creo que se te queda un quintento. Puede ser Darren Fox, Halliburton, ¿no? Halliburton igual puede ser titular aquí, porque como han cogido a Davion Mitchell como rookie, el chaval no va a ser el tercer base. Buddy Hill podría ser el alero, digamos, Harrison Barnes y Richard Holmes. Y luego, por tener a Marvin Bagley ahí en la recámara, para tener algo diferente. Porque es que si no, ¿quién es la alternativa a Holmes? Alex Lenn, ¿en serio? Alex Lenn tiene que ser la alternativa. Damian Jones, son jugadores de estos perfiles grandotes que lo único que saben hacer es prácticamente rebotear y que tienen muy poquitos recursos ofensivos. No sé. Y alero es que solo veo a Harrison Barnes prácticamente. Entonces, no sé. Un equipo muy descompensado, como has dicho. Yo creo que le faltan muchas cosas. Le falta también un poquito de fuerza, también en defensa, pararse. No sé. Creo que los Kings van a sufrir esta temporada. Si decíamos de Lakers que estaban completos, yo creo que aquí pasa casi lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, a ver qué tal. Y vamos ahora con el subcampeón de la NBA, Phoenix Suns. ¿Cómo se han movido los Suns este año? Pues se han movido lo justito como para no cambiar mucho lo que vimos la temporada pasada. De altas tienen a Landry Samet, vía traspaso desde Brooklyn Nets. Elfried Payton, que jugaba en los Knicks la temporada pasada. Y a Balma aquí, también, como sustituto de Aiton. Han renovado a Cameron Payne, a Chris Paul, a Abdel Nader, a Frank Kaminsky, el agente Kaminsky. Y como bajas, Tino le llevó un cárter, que se fue a Brooklyn en el traspaso de Samet. Y a Torrey Craig y a Tom Moore, que todavía está sin equipo y no ha renovado. Sí, agente libre. Pues nada, a ver cómo queda la plantilla. Bueno, pues ahí tenemos la plantilla de los Suns. Cómo queda, ¿no? Es, como hemos dicho, bastante similar. Creo que la llegada del Fried Payton no va a tener el protagonismo que tenían los Knicks. Era el base titular de los Knicks, ¿eh? Es que se han quedado con el base titular de los Knicks. Pero claro, yo creo que aquí tiene que sustituir a Chris Paul. La labor es más, me parece a mí, hacer de Aiton Moore, que no jugaba casi nada. Sí. Pero claro, no sé, el chaval eso, ¿no? De ser titular a no jugar nada en los Suns. No sé, yo creo que él va a luchar por hacerse un hueco. Desde luego tiene, es un jugador muy diferente a Cameron Payne. Cameron Payne tiene más puntos, es un jugador más rápido, que busca más volverlo con los partidos. Y el Fried Payton sí que podría ser un poquito más la pausa o incluso el momento de que necesitas defender, pues también lo puedes poner a defender a alguien porque es bueno en eso. Sí, a mí me gusta por eso, ¿no? Porque es lo contrario a Cameron Payne, que se ha ganado la renovación, sinceramente, después de los play-offs. Pero bueno, lo demás es que está todo prácticamente igual. Aquí si me dices que le falta a Phoenix, tampoco sabría yo qué decirte, ¿no? Hombre, el puesto de alero lo ves ahí un poquito flojete, pero luego, esto es como todo. Cameron Johnson también te puede jugar de alero en ciertos momentos, incluso a Park Crowder, ¿no? Como le digo yo. Yo a Cameron Johnson lo considero más alero. Pero sí que me parece importante la salida de Torrey Craig. No creo que la hayan, vamos, que no tienen un sustituto de Torrey Craig. Y es un chaval que defiende bien. Es una especie de Crowder, ¿no? Un buen sustituto para Crowder. Y creo que no lo tienen. Donde sí que veo que pueden salir ganando con la llegada de Magui. Magui sí que puede darte minutos de intensidad debajo del aro en los momentos que no esté jugando Aiton. Es mucho mejor que Kaminsky. Un jugador muy diferente a Kaminsky y más parecido a Aiton. Sí, porque hay que recordarle a la gente que Dario Saric sigue lesionado de gravedad. Así que va a ser el sustituto de Aiton. Hombre, mejor que Kaminsky, sinceramente, es. Yo creo que puede dar minutitos buenos. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ha jugado muy poco, pero lo que ha jugado lo ha hecho bien. Así que yo creo que le viene bien. Sí, parece que hacen bien manteniendo el bloque. Han añadido piezas, pero yo diría que le falta la pieza esa del alero. El alero perfil defensivo. Venga, pues turno para Clippers. Los Clippers, que bueno, lo más relevante que han perdido a Kawhi Leonard. No sabemos exactamente el tiempo. Y a ver, ¿qué movimientos han hecho? Bueno, pues en principio Kawhi Leonard volvería para Playoffs. Si las cuentas salen como de costumbre con el tema del ligamento cruzado hasta marzo, yo creo que no lo veríamos. Y luego, altas, altas de los Clippers. Son Justice Wieslow, Eric Bledsoe, vía traspaso, este muy reciente. Las renovaciones de Nico Batum, Riggi Axon, Kawhi Leonard, que como hemos dicho lo han renovado, pero no va a poder jugar prácticamente toda la temporada regular. Y las bajas de Rondo y Patrick Beverly. Pues vamos a ver directamente cómo queda la plantilla y qué pueden hacer sin Kawhi Leonard. ¿Cómo se van a organizar? Bueno, pues ahí está la plantilla, bastante similar. Yo creo que se han movido poquito porque no tenían claro lo de Leonard. Tardaron bastante en renovarlo. Esto nos sorprendió bastante. Kawhi Leonard tenía la opción de jugador y al final lo que hizo fue terminar renovando con los Clippers. Así que ahí se quedará. Pero lo que pasa es que se quedaron un poco huérfanos del liderado. Entonces aquí hay varios nombres que hay que señalar. El primero, Paul George. Paul George tiene que ser el líder de este equipo. Además, él solo no lo hizo mal. Al final de temporada no le hizo mal en los playoffs. Hubo partidos en los que lo hizo muy bien, asumió el protagonismo en ataque y le salió bien. Pero en temporada regular me cuesta bastante más. Y va a depender mucho de él el tema este de que se metan en playoffs porque es que está todo muy igualado. Y luego los chavales, ¿no? Hay que pedirle más a gente como Kennard. Kennard llegó el año pasado con un contratazo y tuvo momentos en los que ni siquiera jugaba. Estaba al fondo ahí del banquillo. Y lo que te digo de los chavales, pues Terence Mann, sobre todo nos gusta Terence Mann. Bastante. El que tenga que sustituir a Kawhi Leonard, que no sabemos quién es. Pero Terence Mann yo creo que puede entrar en este quinteto. Luego Bledsoe que llega aquí también un poco para resucitar. Hay gente que lo ha matado muchas veces. Y yo creo que el chaval estará con ganas de resucitar en el equipo encima en el que le dio la oportunidad de jugar en la NBA. Ray Jackson también, que ha renovado. Luego tenemos por ahí también a Justice Wislow. Otro tío que busca otra vez hacerse hueco en la NBA. No sé, es una plantilla que me deja bastantes dudas. No tengo ni siquiera claro el quinteto. No, porque muchos jugadores pueden jugar en varias posiciones. Bueno, Wislow lo ponen aquí de la pivot. Yo no considero a Wislow a la pivot ni para atrás. De hecho, estuvo jugando hasta de base en Miami. La verdad que hacer un quinteto aquí es lanzarse a la piscina, pero exagerado, como digo yo. Yo opino igual. Aquí todos tienen que dar un pasito adelante porque Kawhi Leonard es un jugador insustituible realmente. Yo también tengo muchas dudas de Paul George en regular season. No creo que pueda asumir tantísimo. Así que Ray Jackson, hemos visto el nivel que puede dar. El play-offs lo ha hecho muy bien. Yo creo que Ray Jackson, Paul George y alguien altito tiene ahí que aparecer. ¿Quién quiere? Se me viene a la cabeza, quiero que sea Ibaka, que ha estado también chungo con problemas de espalda y tal y cual. Pero bueno, yo este equipo, es que sin Kawhi Leonard creo que pierden mucho. Pero mucho. Es que deficiencias que hemos visto en este equipo de los dos últimos años es que tendrían que ser prácticamente un equipo ultra defensivo y no lo son. Desaltan muchos puntos. Entonces me parece que la llegada de Bledsoe va un poco por ahí para seguir ahí metiendo más madera en defensa. Y al chaval no pedirle que haga puntos. Y luego ellos también son un equipo muy de hacer triples. Entonces dependerá también de cómo estén pues estos, los que rodean a Paul George. Porque a mí me salía un quinteto que era con Ray Jackson. Yo sí que pongo a Bledsoe de titular, no sé. Creo que Kennard con ese contratazo tiene que empezar a lo mejor siendo incluso titular. Paul George y Zubac, algo así. Porque es que tengo dudas con el estado físico de Ibaka. Sí. Kennard vimos de todo la temporada pasada. O sea, de ser prácticamente sustituto de Leonard y hacerlo bien hasta salir de la rotación. Luego otra vez fue medio importante. Este chaval con el contrato que tiene no puede salir de la rotación, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Yo espero bastante de eso, de los jóvenes. Y si quieren tener opciones, porque van a tener chungo estar arriba. Pero arriba me refiero a puestos de playoffs. Que Kawhi Leonard te da mucho. Y a lo mejor la gente dice que en playoffs no estuvo y casi se meten ahí. Tal igual que la regular season es muy larga. Entonces, no sé. Yo creo que lo que le falta a este equipo es que se recupere lo antes posible. Kawhi Leonard. Sí, porque yo veo Paul George y luego todo lo demás. Todos pueden aportar cosas, pero falta que lo hagan con regularidad como para que este equipo tomártelo en serio. Y ahora mismo a los Clippers no nos los tomamos en serio. Totalmente. Y cerramos división con Golden State Warriors. Tienen que volver a estar arriba. Los Warriors, vamos a ver, ¿cómo se han movido? Cuéntame. Bueno, pues los dos rookies, ¿no? Que ya sabemos que son Kuminga y Moses Moody, que en principio tendrían que tener impacto porque son elecciones altas de draft. Y luego llegan Otto Porter Jr., Nemanja Bielicza, Andrei Guadala, que regresa al equipo en el que logró ser MVP de unas finales. Han renovado a Stephen Curry otra vez por más de 200 kilos, cuatro años. Y las bajas son las de Baysmore, Eric Pascal, Kelly Ubre Jr. y Nico Mannion. Pues a ver cómo queda la plantilla para este año de los Warriors. Vamos a ver. Bueno, pues ahí la tenéis, ¿no? Yo creo que es otro equipo que se mueve poquito, ¿no? Porque al final tampoco es que necesite demasiado porque llega Klay Thompson. Recordemos que Klay Thompson vuelve al equipo y además en principio estará bien ya desde el inicio. A mí me parece que los Warriors son uno de esos equipos que sí que pueden dar un pasito para adelante. Porque la llegada de Otto Porter Jr., por ejemplo, me parece súper interesante. Sí. Has perdido a... A... Baysmore. A Kelly Ubre. A Kelly Ubre Jr. A Kelly Ubre Jr. Y coges a Otto Porter Jr. que al final, Kelly Ubre, igual necesitábamos protagonismo. Otto Porter, tú sabes que es un tipo que es fiable. Además lleva, está bastante cascado con las lesiones y eso. Yo creo que para el juego que pretenden, que seguramente será lo mismo, ¿no? De los años en los que fueron campeones, que es un poco buscar el triple, creo que le viene muy bien. Y luego Kuminga, un tipo físico, me parece que está bastante por hacerse. Yo a Kuminga no le tengo mucha fe, pero en principio creo que sí. Yo sí, yo sí. Sí, voy a discrepar aquí. Es que Kuminga me ha gustado mucho. Lo poquito he visto de Summer League me he fijado mucho en él y a mí me ha gustado mucho. Pero bueno, creo que va a aportar desde el principio. Súper inteligente. Yo cuando veo a un jugador en la Summer League que entiende cuándo tiene que ayudar, cuándo tiene que realizar ayudas, digo, ojo con este tío. Y veo que no tiene que tener mucho protagonismo en ataque, que no es que vaya a tirar 15 veces por partido. Entonces, creo que su rol, que siempre hablamos de rol, lo puede cumplir bien. También, luego, me veo aquí, por ejemplo, a Bielicha de pivot. Bielicha no es un pivot, es en todo caso un ala pivot triplista total. Eso, sí, los Warriors, ¿cómo fueron campeones? Cambiando un poco el baloncesto incluso, ¿no? Y todos tirando de tres, tal y cual. Yo creo que buscan lo mismo aquí. La clave es ver cómo vuelve Clay Thompson. Vamos a confiar en que vuelva al 100%. Pero es complicado. Son lesiones duras. Sí, yo esta plantilla la veo preparada para jugar un small ball. Con Kuminga y con Draymond Green. Me parece que Bisman no tiene mucha cabida aquí. No le veo mucha cabida. Porque incluso en momentos en los que tú tengas que tirar de un center, es que no sé si tiraría más por Luni. Porque al final, o sea, un center al final lo pondría como para defender, yo que sé, a Envid, por ejemplo, ¿no? O a un Carl Anthony Towns. Pues quizás tiraría más por Luni, que al final tiene más experiencia, tiene más físico, es un tipo más duro que con Bisman. Entonces creo que se queda un poco aquí sin hueco. Porque es verdad que Bielicha le viene muy bien a este equipo. Sí, a mí Bisman tampoco me ha encantado. Su primer año, de hecho yo creo que si le ofrecen algo, un traspaso bueno, incluso se lo hubiesen quitado. Soy casi seguro. No creo que encaje aquí mucho. Pero bueno, en cualquier caso, yo veo a los Warriors bastante completos. O sea, me gusta el equipo. Otra vez tenemos otro equipo con jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Molan los Warriors. A ver, Wiggins también. No hizo mala temporada. Pero claro, es que está en una posición difícil. Porque está en un superequipo y el año pasado tenía que hacer como la labor de Klay Thompson. Y ahora este año que no tiene que estar como protagonista, igual también lo vemos un poquito mejor. También no le tenemos que pedir tanto y está el chaval más cómodo. Nada, también. Y luego igual a Dala, que no creo que tenga mucho protagonismo aquí. Y Moses Moody sí que me parece interesante. Porque para este equipo, un tío que defiende y que sabe tirar de tres, pues a este equipo pues perfecto. Pero yo creo que los Warriors sí, van a dar ese pasito para adelante y los veo jugando con un small ball. Sí, con Curry, Thompson, Wiggins, Kuminga y Draymond Green, ¿no? Sí. Pues nada, le damos el aprobado a Warriors, ¿no? En este verano. Aprobado y a ver qué pasa con Klay Thompson, sí. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. División Pacífico finiquitada. Volvemos la semana que viene con otra división. Voye. Eso es. Gracias a todos. Eso. Eso es. Y en los comentarios ponernos, como en el otro vídeo, todo lo que no estáis de acuerdo, que seguro que habrá, seguro que habrá mucho. Pues nada, nos vemos la semana que viene con más vídeos. Chao. Chao.